Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento, que bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Que bonito cuando me abrazas ahí, que bonito cuando te callas, que bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Ay, que bonito sería poder volar y al lado ponerme tu alba, cantando siempre tu alba, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y nunca de mí se apartará ahí. Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te veo ahí, que bonito mi amor como un ser, sí, como un ser. Que bonito sería poder volar y al lado ponerme tu alba, cantar como siempre, rocía por los ojos. Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y nunca de mí se apartará ahí. Ay, qué bonito cuando acaricio ahí, tu guitarra entre mis manos, que bonito poder sentirte así, siempre así. Ay, 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 ay. Te lo rindo, mi amor, tu sé, tu sé